El día de hoy fue capturada una persona acusada de violación, agravación de la pena. Fue identificada por Leónel Arolo Barrio de Ilón, 55 años de edad. Él es originario de la aldea Granada Flores Catecuca. Según versión de la investigación de la Policía Nacional Civil, este tiene una orden captura que irá el 6 de abril de este año, en lo que es el juzgado de primera instancia de esta ciudad de Cubatepeque por delito de violación, agravación de la pena. Esta persona fue capturada en lo que es en aldea Granada Flores Catecuca. Ya fue trasladada a la estación de la Policía Nacional Civil y después fue trasladada a lo que es juzgado de turno de esta ciudad de Cubatepeque.